Resulta que hacer una película sobre un arma que podría destruir el mundo no significa que no puedas divertirte un poco por el camino. Pero para Cillian Murph, esa diversión le dejó sin cena. La película de Christopher Nolan, Oppenheimer, renuncia al uso de imágenes generadas por computadora. También recurre mucho a decorados prácticos, ya que muchas de las secuencias en Los Álamos se rodaron en el desierto de Nuevo México. Y con un reparto tan numeroso, mucha gente tuvo que estar en la zona para rodar al mismo tiempo. De hecho, la producción de estas escenas se describió como un campamento de verano para el reparto y el equipo, sobre todo porque había poco que hacer en los alrededores del rodaje. La estrella de Oppenheimer, Emily Blunt, dijo a Entertainment Tonight que se tomaron más de unas cuantas margaritas en el rodaje. Aún así, fue una buena experiencia para estrechar lazos. Blunt explicó, Naturalmente, estar encerrado en el mismo hotel por un largo período de tiempo hace que se forjen amistades. Aunque el rodaje de Oppenheimer no fue un campamento de verano en el sentido estricto de la palabra, había al menos un lugar de reunión común donde todos se juntaban. Al fin y al cabo, solo había un restaurante en la zona, por lo que se convirtió en un lugar de reunión popular para el reparto, con una excepción digna de mención. En la misma entrevista de Entertainment Tonight, Matt Damon dijo, Aunque el reparto formó un sentimiento de camaradería en el rodaje de la película, Damon añadió que Cillian Murphy, que interpreta al mismísimo J. Robert Oppenheimer, no se unía a ellos. Blunt menciona cómo Murphy comía solo una almendra la mayoría de las noches. El resultado final es que el Oppenheimer de Murphy parece bastante demacrado en gran parte de la película. Murphy no es el primer actor que recurre a métodos extremos para perder peso para un papel. Christian Bale intentó algo similar en El Maquinista, mientras que Jake Gyllenhaal hizo lo mismo para Primicia Mortal. Cillian Murphy siguió esa trayectoria, renunciando a las comidas en grupo del reparto para poder parecerse más al verdadero J. Robert Oppenheimer. En mayo, habló de sus intenciones con su físico en una entrevista con The New York Times, Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy definidos, que quería conseguir bien. Muchos en las redes sociales usaron la noticia para bromear sobre cómo Murphy se convirtió en una mamá almendra de la vida real, término usado para describir a alguien que está perpetuamente atrapado en la cultura de la dieta. Mientras tanto, otros debatieron si un compromiso tan extremo es necesario actualmente. Un usuario de Twitter escribió, En un paisaje cinematográfico generado por computadora, no hay razón para comer una almendra al día para un papel. Las computadoras pueden hacer que John Goodman parezca 20 años más joven. También pueden hacer que Cillian Murphy parezca 20 kilos más ligero. En declaraciones a The Guardian, Murphy se aseguró de señalar que no recomienda a nadie que intente hacer lo que él hizo para este papel. Dijo, Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, lo que no es sano. No lo aconsejo. Murphy también dijo que el peso que perdió para el papel no debía eclipsar la historia de la película. Sin duda, su gran interpretación de J. Robert Oppenheimer pronto hablará por sí sola.